Música Hermanos estamos de regreso a este tu programa Ecclesia En este tiempo de cuaresma muchos de nosotros hacemos algunos días de retiro o ejercicio espiritual Pues bien el Papa Francisco saca de su tiempo para participar de los ejercicios espirituales junto a la curia romana Pues este año Fray Michelini ofrecerá los ejercicios de cuaresma donde le hablará al Papa de la humanidad de Jesús Los ejercicios espirituales al que participará el Papa Francisco y la curia romana en la Casa Divino Maestro En las afueras de Roma del 5 al 10 de marzo será realizado por un franciscano El fraile menor Giuliano Michelini, profesor del Instituto Teológico de Asís Quien le cuenta a Ceni en esta entrevista los temas que abordará ¿Cuándo supo que había sido elegido para realizar los ejercicios espirituales en los que participará el Papa Francisco? Contesta el padre Michelin Lo supe el primer domingo de Adviento Me llamó un colaborador del Papa para darme esta noticia Y para avisarme que después el Santo Padre me iba a llamar Otra de las preguntas fue ¿Cómo fue la conversación telefónica con el Papa? Responde el padre El Santo Padre fue muy cortés Le expliqué que tendría alguna dificultad en hablar delante de él y de la curia romana Le dije también que podía aconsejar a personas más capaces que yo El Papa me respondió Hagamos así Padre Julio Siga pensando que hay personas más capaces que usted Pero por favor háganos los ejercicios Otra pregunta ¿Y había conocido personalmente al Santo Padre? Tuve la suerte de poder saludarlo y abrazarlo Pero no mantuve una conversación con él La primera vez cuando vino Asís Encontró a toda la comunidad franciscana de Santa María de los Ángeles Después en Florencia Cuando encontró a los miembros de la Junta Reparatoria del Congreso Eclesial Nacional De la cual formaba parte Y la tercera vez que lo vi fue en noviembre pasado Cuando junto a colegas y docentes de la Asociación Bíblica Italiana Fuimos recibidos en audiencia en el Vaticano Usted indicó que para prepararse mejor a estos ejercicios Se ha retirado unos 10 días a Tierra Santa Contesta el padre Durante los ejercicios hablaré también de la humanidad de Jesús Porque la cruz, la pasión, muerte y sepultura Hablan de la humanidad de Jesús Que debemos redescubrir En Cafarnaúm, donde Jesús inició su misión Se pueden encontrar vestigios de las calles que recorrió Del lago que cruzó Y de la casa donde estuvo La de Simón Saber que mis pies se encontraban en los mismos lugares cruzados por Jesús Fue para mí muy conmovedor Hay además un segundo elemento cultural La idea de que en Tierra Santa A pesar de los conflictos Se acercan visitantes y peregrinos de todo el mundo Y para nosotros los franciscanos menores Es un honor ser custodios de esta tierra Las meditaciones serán sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús De acuerdo al Evangelio de San Mateo ¿Por qué? Contesta el padre Michelini Todos los evangelios son utilizados en el tiempo de cuaresma Recuerdo que en la liturgia post-ambrosiana Prevale el Evangelio de San Juan En cambio, en la romana leemos los tres evangelios sinópticos Yo he elegido Mateo porque es el evangelio que conozco mejor He escrito un libro sobre este Pero lo que diré al Papa es completamente nuevo ¿Cómo se está preparando para esta experiencia? Me he detenido algunos días en el lago de Tiberiades Ahora he retornado a mi trabajo como docente Me preparo por lo tanto con los empeños cotidianos Y con la constante oración y la misa Entre tanto, debo confiar que me acompaña una sensación de paz Que nunca percibí antes La cual creo sea porque muchos amigos están rezando por mí y por el Papa Hermanos, les animo a que también ustedes saquen algún momento En este tiempo de cuaresma Y participen de algún retiro que les ayudará en este camino hacia la Pascua Pasamos a la sesión de los niños Niños felices con Jesús Mi ángel, que lo disfruten Niños felices con Jesús presenta Mi ángel 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 Hola Qué raro Me llamas así pocas veces No sé si alegrarme o preocuparme No te preocupes, ángel Es solo que quiero hacerte una pregunta ¿Tiene que ver con lo que venías hablando con tu abuelo? Pues sí Ya sabes que salimos de la iglesia Y a todos nos pusieron esta mancha a la frente Es ceniza, Jorge Pues eso Y mi abuelo me trató de explicar su significado pero no entendí bien Acaba de irse a comprar un café y le dije que lo esperaría aquí Pero realmente quería preguntarte Adelante Soy todo oídos ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ponernos esto en la frente? Es un signo Las personas que se colocan esa ceniza en la frente Quieren expresar con ella que necesitan cambiar algunas cosas para ser mejores Algo así decía mi abuelo Me dijo que con este signo comenzaba la cuarentena La cuaresma Ah, ¿tú estabas cuando me lo dijo? ¡Claro que estaba! Ay, sí, ¿verdad? Sí, sí que estabas La cuaresma es un tiempo para detenerse a pensar cómo estás portándote con los demás Con tus papás, con tus hermanos, con tus vecinos Si te enojas mucho o si te da pereza hacer algo bueno por otras personas Y otras cosas que no te dejan ser feliz Ni a tus hermanos tampoco ¿Y una vez uno sepa que anda mal conmigo? Pues trabajas para cambiarlo Si desobedeces a tus papás, haz lo posible por ser más obediente Si discutes con tus hermanos, trata de ser más paciente Y si eres un perezoso Pues comenzar a darte cuenta que cuando haces el bien a uno de tus hermanos Estás ganando un tesoro en el cielo A eso se le llama conversión Y es también acercarse a Dios Porque haciendo lo que no debemos, nos alejamos de Él Pues es un tiempo muy importante esto de la cuarentena Cuárezma, Jorge Siempre será bueno rezar mucho para que Jesús te acompañe en este camino Y nunca está de más pedir consejos si los necesitas ¿Y qué tiene que ver esto con la Pascua de mi abuelo? Si no sabías, mi abuelo tiene una en el balcón de su casa De esas que tienen hojas rojas en Navidad ¿Sabes de cuáles estoy hablando? ¿Verdad? Creo que tu abuelo se refiere a otra Pascua Pues yo solo he visto una en la casa de mi abuelo ¿Habrá otra que yo no sepa? Ay, Jorge No me refiero a eso Pascua es el tiempo que comenzará cuando la cuaresma termine De hecho, tu conversión realmente es una preparación Para celebrar este tiempo de Pascua Pues no entiendo En el tiempo de Pascua Celebramos que Jesús resucitó Y que se quedó con nosotros para siempre Porque nos ama Y no podemos hacer menos que ser buenos Estar felices Y con un corazón siempre dispuesto a hacer Lo que le agrada Deja ver si entendí Esta ceniza me recuerda Que hay cosas que debo mejorar en mi vida Y que debo detenerme a ver cuáles son Y con la ayuda de la iglesia En el tiempo de cuarenta... Digo, de cuaresma Ir trabajando para ser mejor Así estaré preparado para celebrar la resurrección de Jesús La Pascua ¡Oye! Me traje un cafecito puerto A ver si te despierta Y entiendes mejor lo que te estoy explicando Ahora podrás entender mejor a tu abuelo Hasta pronto Disfruta el cafecito Ya voy abuelo Gracias Ángel Mara ¿Con qué estás hablando? ¿La escucha? Es la música para celebrar Es hora de felicitar a los niños y niñas Que cumplen años este mes Y ellos son... Adrián Fernández Luis Aníbal José Miguel García Jonathan Torres Torres Luis Burgos Diego Torres Luis Morales Y Ariray Alvarado Dios los bendiga Y les regale muchos, muchos años más en compañía de los que los aman Hora de irme Pero no sin antes invitarlos a que escuchen todos los viernes Después de rezar el Santo Rosario A las 7 y 30 de la noche Niños Felices con Jesús Por Católica Radio 88.9 FM Con Abuelotito, Titianji, Sor Marianita, Sor Lisandra Y el Club de Niños Felices Recuerda buscarnos en internet en omegos.org Continuamos con Eclesia Amigos, les recuerdo que hoy es el primer domingo de cuaresma La primera lectura de la misa de hoy está tomada del libro del Génesis Capítulo 2, 7 al 9 y capítulo 3, 1 al 7 El Salmo responsorial es el Salmo 50 La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 5, del 12 al 19 Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11 El texto del Evangelio de hoy, primer domingo de cuaresma Nos presenta las tentaciones de Jesús al comienzo de su vida pública Así que busca tu Biblia y medita sobre estas lecturas que nos presenta la liturgia En este primer domingo de cuaresma Pues hermanos, hasta aquí por hoy nos veremos Dios mediante En otro programa más de Eclesia Que pasen un feliz día ¡Suscríbete al canal!